Si de consentidas hablamos, no podemos ignorar a la menor de la dinastía Aguilar, Ángela, quien desde pequeña ha deslumbrado con su talento, llegando a impactar a muchos con su imponente voz. Aunque a muchos les caiga mal, no podemos negar que la muchacha tiene talento, lo cual la posicionó como una de las voces más importantes de la música mexicana. Esto viene de la mano con una serie de exigencias que la cantante demanda antes de cada presentación. Debido a su alta popularidad, la menor de los hijos de Pepe Aguilar sabe cómo sacarle el jugo para que cada show sea siempre a su gusto. Esto fue revelado por su mismo papá, quien a través de una entrevista con W Radio Colombia, delató a la consentida de su hija, Ángela Pide, como 50 vestidos, comentó entre risas. Entras a su camerino, no, 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 y digo, yo estoy pagando por esta madre. Incienso, ponen cosas en la pared, ponen música, le dan masaje. Tiene como 20 méndigos vestidos, sus joyas y la fregada. Detalló, pero ¿qué? ¿50 vestidos? Queremos creer que el patriarca de la familia Aguilar se pasó un poquito de la raya y solo estaba bromeando. Menuda consentida le salió a Pepe y pobre nodal que tiene que aguantarle todos los caprichos a su esposa. Asumimos que el papá sí le consiente en todo y nunca se niega a los pedidos de su hija, aunque la mera verdad es que no es así del todo. Pues afirmó que aunque ame y adore mucho a su hija, es el quien siempre tendrá la última palabra en el escenario. Soy el dueño del show, yo los contrato a esos cabrones. Evidentemente no es mi hijita, ¿qué quieres cantar? No, mi madre, ¿qué pasó? ¿Me viste cara de güey? Y tampoco es que se haga lo que yo quiera. Sin embargo, admite que sus dos hijos, Ángela y Leonardo, le tienen la plena confianza para que maneje la carrera musical de ambos. No en vano, el jefazo ha acumulado 35 años de experiencia en la industria, por lo que hasta el papá le pone un alto a su querida Angelita. ¿Será nodal igual que su suegro? Pero sabemos que la actitud de la diva se originó desde pequeña, pues siempre ha sabido que es la preferida de su padre. ¿Verdad? ¿Te trato muy mal? Un poquito. En las entrevistas que Pepe solía dar en compañía de sus hijos cuando éstos eran más pequeños, Angelita resaltaba por siempre estar muy cerquita de su papá y recibir un trato más cariñoso por parte de él. Su amor de padre e hija es tan grande que hasta grabaron un video musical titulado Tu sangre en mi cuerpo, en el que muestran momentos juntos. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, ya lo ruego, camina. No hay duda que la esposa de nodal ocupa un gran espacio en el corazón de Pepe, pues su relación paternal es muy emotiva y siempre se ha demostrado. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Ángela es tan consentida? ¿Será que es culpa del papá? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que nodal también cumple todos los capechos de Angelita? Y ahí lo tienen mis chismosos, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. ¡Hasta un próximo videíto!